Música 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 Cuando descansé te hablaré de un nuevo astraño Y mira mi Anderrines, que vivas el año Música Cuando descansé te hablaré de un marco extraño Mi vida mía te diré, vives en verdad Hay que vivir el momento, que no se importa el pasado Donde ya pasa el tiempo, bonito que va a estar dormido Cuando descansé te hablaré de un marco extraño Mi vida mía te diré, vives en verdad Pero en el cuento que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido, que suena mentira, tuya mentira, tuya son Cuando descansé te hablaré de un marco extraño Mi vida mía te diré, vives en verdad 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 Ya no va a estar dormido, mi vida mía te diré, vives en verdad Mi vida mía te diré, vives en verdad Mi vida mía te diré, vives en verdad Y cuando nadie escuche mis canciones ya vienen De mí madre mía te diré, vives en verdad Y entonces... Cuando descansé te hablaré de un marco extraño Ya no tanto te quiero ver, mi vida guiante diré, mi desencaño. Gracias por ver el video.